para la banda de escaqui señores, esperamos verlos el viernes en el paraíso del abuelo a la banda de escapo, ya los esperamos vamos a estar con los caligaris esperamos verles ahí, cabrones y bueno esta rolita va para todo todo, todo ese pueblo toda la banda indígena toda esa gente que lucha, que trabaja con estas bandas morenas señores esto se llena mi fe van para los que se chingan el lobo con un poquito de dinero así es que cabrones esto va con rumba como Pablo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Arriba Maldones! ¡Vamos a las maquitas! ¡Aquí se llama Biflade, señores! ¡Aquí se llama Biflade, señores! ¡Vamos a la bellacia y no vayas! ¡Vamos a las maquitas! ¡Los tienes que ayudar! ¡Sabes qué? ¡Que duro trabajamos! ¡Que lo uno espera un poco! ¡Si el otro no alivia ¡Ain! ¡Mi vida! ¡Ain! ¡Solo nos hace olvidar! ¡Esta cruel realidad! ¡Cantando punta huevo! ¡Creo fiesta! Y los condenas de Sánchez Mi vida es la violina No es parte de las escondidas Mi vida es la violina Mi vida es la violina No es parte de las escondidas Y mi ser se puede Mi corazón se detiene Mi ser se puede Mi corazón se detiene Y yo también mi propiedad No es parte de las escondidas No es parte de las escondidas Si, si, si Si es que allá arriba No puedes escuchar No es parte de las escondidas No es parte de las escondidas ¡Gracias! 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 ¡Si es que allá arriba me puedes escuchar! ¡Gracias! ¡Gracias cabrones!